Y otra tarde preciosa en la zona norte, aquí justamente en una casa en Acasuso, para mostrarles un poco más de esto que nos interesa tanto en el programa Estilos, que tiene que ver con la decoración, el paisajismo, el buen vivir. Y hoy estamos con los socios de viveronet.com.ar y tienen una forma de trabajo muy original y muy activa, por cierto, porque cuando uno piensa en armar un jardín o comprar plantas, es como que se dan vueltas y vueltas, y están viveronet para solucionarlo. Yo quiero que me cuentes un poco, Sebastián y Guido, ¿qué servicios ofrecen ustedes? Bueno, nosotros ofrecemos una amplia variedad de servicios de contacto a través de la web, principalmente venta de plantas como primera instancia, y después en caso de ser necesario puede ser el armado de un proyecto y la construcción de ese mismo proyecto, en caso de que la persona lo necesite. ¿Y cuánto hace que están, Guido, en la empresa? Bueno, el emprendimiento nació en mayo del 2010, como un proyecto, como una idea. En septiembre, hace un año, hicimos las primeras ventas, y bueno, ya cumplimos un año, y cada vez creciendo más, más organizados, con más integrantes, muy contentos, por suerte. Claro, el tema que a ustedes les surgió, esta idea de trabajar a través de una página de internet. Vos me contabas hace un rato fuera de cámara, la demanda de los clientes, las necesidades. ¿Es fácil para la gente buscar lo que necesita? O sea, ¿cómo se está yendo esta relación con la gente para que pueda elegir a través de internet? Bueno, nosotros, como el primer contacto suele ser a través del mail, lo que intentamos hacer es entender cuál es la necesidad de la persona, ya sea a través de lo que él nos va contando, o a través de una serie de preguntas que le realizamos, y a partir de eso, como somos profesionales del área, entender cuál es su problema y solucionarlo de la mejor manera posible. Muchas veces la gente viene con un problema que es fácil de solucionar, como una planta X que quiere comprar, o a veces su problema tiene que llevar a un desarrollo y conseguir una solución un poco más complicada. Claro, una planificación de un jardín, por ejemplo. Exactamente. Y ustedes además, cuando hacen la compra, la gente hace la compra de plantas por internet, también las llevan, las traen, es un servicio puerta a puerta. Tal cual, nosotros a través de la web tomamos los pedidos, y los llevamos el día que quiere, a la hora que quiere, al lugar donde quiere. También se acuerda también la forma de pago, todo previamente. ¿Y cómo es la participación de ustedes en Casa FOA? Bueno, hace un par de meses, los chicos de Pomada y Azularc nos invitaron a participar de su espacio, en principio proveyéndoles plantas, y después también participamos en el armado del espacio, diseñándolo conjuntamente. No, la propuesta fue desarrollada un poco por nosotros, un poco en conjunto, ya que el espacio era compartido, y bueno, sí, la idea de Viveronet también es que se comercialice y se ponga más popular la venta de plantas y el diseño del jardín. Entonces, participando en Casa FOA y haciendo que un espacio sea compartido entre unos diseñadores industriales y unas personas como nosotros, diseñadores de paisaje, hace que empiece a formar parte de otros espacios que de otra forma nos estaban participando. Claro. Guido, ¿vos creés que hay, por ejemplo, una moda en la forma de hacer los jardines con el tiempo? ¿O todo es reciclable como la ropa o la decoración? En cuanto a los elementos que se usan al momento de hacer un espacio, hay modas. Es como para una casa, la pintura. Hay tendencias, hay épocas donde salen los colores más claros o los más oscuros. Sin embargo, al momento de diseñar, uno tiene que resolver una problemática o una necesidad y hacer un espacio funcional. Claro. Y eso, más allá de que pueden cambiar los hábitos, nosotros primero entendemos cuáles son los hábitos de la familia o de la persona que va a usar ese espacio y después se resuelve. O sea, que es prácticamente un proceso de armado. Ahí modas no hay. Donde hay modas es al momento de las definiciones. Asesoramos sobre una gama de productos o de plantas que se pueden usar, pero ya definimos lo más importante para nosotros, que es el espacio y los usos que se van a dar. Y esto es el ejemplo exacto de un proyecto maduro, ¿no, Guido? Tal cual. Esta obra tiene ya seis años y tuve la posibilidad de formar parte de un equipo interdisciplinario entre un arquitecto, un ingeniero civil, donde entre todos fuimos confeccionando el espacio. Por eso fuimos logrando que haya un diálogo entre lo que es la arquitectura y el espacio de afuera. Uno de los temas importantes en este proyecto maduro, como vos decías, es la continuidad que se dio aquí en el piso. Así es. Partiendo de la idea de que el living continúe más allá de lo que era la construcción y estar bajo techo, una de las ideas fue conservar el tipo de suelo. En este caso era un solado de madera, adaptado al exterior, lo mantuvimos. Y después sí, pasamos al piso de césped. Muchas veces, más allá de los elementos que uno pone en las plantas, hay decisiones en el espacio que van más allá, ¿no? Tienen que ver con los materiales que usa y decisiones que tienen que ver también con el respeto de otros materiales preexistentes. En este caso eran las palmeras, donde si hubieran sido árboles, lo que se hizo de poner las palmeras dentro del muro hubiera sido imposible, ya que los árboles van creciendo en diámetro todos los años. Lo más interesante de las palmeras tiene que ver con la sombra, con la forma que la corona que remata se destaca siempre, ya sea aislada o cuando están grupos. También un poco los elementos del exterior tratamos de respetar. O sea, que se puedan ver la palmera que hay del otro lado o aprovecharnos también de los árboles que tenía el vecino como para que haya un envolvente en todo el espacio que genere una especie de oasis en la ciudad. Un ejemplo, yo tengo una casa que estoy remodelando con un paredón blanco, ¿no es cierto? Y espacio verde todo seco. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer para contactar a Viveronet? Bueno, en primera instancia ya si nos formulas todo eso a través de un mail, lo más probable es que te pidamos que nos mandes las fotos de tu espacio o bien convenimos una cita y vamos a ver el espacio. Nosotros mismos tomamos las fotos, tomamos las medidas y empezamos a trabajar. ¿Y así se hace, digamos, un asesoramiento, digamos, previo? En principio sí, hacemos una propuesta informal y un presupuesto en primera instancia como para que uno tenga bien en claro sobre dónde se está trabajando y después sí se sigue a una etapa de proyecto y de ejecución de la obra y un seguimiento de la obra se va a hacer después. Me gusta mucho esto que destacar antes de terminar la nota, lo que han dicho en este espacio que es respetar la funcionalidad de la familia que habita en ese jardín porque obviamente no siempre se puede hacer lo que el cliente quiere o el cliente a veces quiere cosas que no se pueden hacer y está bueno que tengan eso, digamos, una cosmovisión en ese sentido para que todo funcione y sea armonioso. Sí, muchas veces pasa que el cliente pide cosas que uno como profesional sabe que después no le van a funcionar como si fuese este mismo jardín que estamos viendo, tuviese 3, 4 chicos pequeños, el césped sin duda no podría ser mantenido de esta forma. Entonces hay que tener en cuenta cómo es la familia y cómo utiliza el espacio para poder desarrollar un buen diseño. Bueno, muchas gracias y ya saben, viveronet.com.ar. Gracias.